Buenas tardes, hola Florsis, hola Marcia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? En este miércoles haciendo anclaje, bueno, importante el que quede grabado, esa es la intención, ya que el lunes no se pudo, no ocurrió, bueno, vamos a hacer el anclaje para... Para que quede grabado, en sí la importancia que yo le doy es que esté la meditación disponible para hacerla en la semana cuando cada uno lo sienta, quizá durante toda la semana. Hoy no vamos a hacer el templo con el rayo blanco que hicimos el lunes, porque muchos lo hicieron, no quedo grabado, pero muchos lo hicieron. Hola Leti, espero hoy no se corte, no, no voy a poner música, voy a poner unos cuencos, bajitos. Primero dije, no voy a usar sonidos, no voy a hacer música, no lo necesito. Y después dije, bueno, puedo poner unos cuencos. Hola Lorni, hola. Gracias, bueno. Dormí bastante mal anoche. Ah, voy a dejar una advertencia. Ayer me hackearon esta cuenta de Instagram por un rato, un rato, no muy largo. Ya había pasado hace dos meses atrás, como más sencillo. Ayer, bueno, tardé un poquito más en recuperar la cuenta. Pero avisarles, como estuve un rato sin cuenta, si llega a volver a pasar, abriré una nueva cuenta con un nombre parecido. Porque ya tengo Mila Galarreta sin punto, es mi cuenta personal de mi familia. O sea, lo que uso de mis hijos y demás. Y esta es Mila punto Galarreta. Y yo pensaba, dije, bueno, tendré que caer en Milagros. Mi nombre entero es María de los Milagros Ruiz de Galarreta. O sea, tengo un montón de posibilidades. Pero bueno, ayer fue un hackeo un poco largo. No podía ingresar. Cambiaron la contraseña. Entraron y cambiaron mi contraseña. Entonces cerraron la sesión. Yo no podía entrar. Entonces, bueno, advierto que si no llegan a encontrar mi cuenta, no es que la cerré porque no quiero hacer más mi labor, sino que porque algo ocurrió. Entonces, ese es mi nombre entero. Buscarán opciones. Nos vamos a volver a encontrar. Claro que sí. Es así los mundos de hoy con los hackeos. Es normal. Así que, bueno, por eso fue la noche hasta que tardé en recuperar la cuenta. Primero estaba muy tranquila de que si se cerraba, se cerraba. Y cuando me propuse recuperarla, ya tenía ocho pantallas en la computadora abriendo cosas distintas. Y ahí me estresé. Yo dormí mal. Me estresé, pero lo logré. Oh, yeah. Así que recuperé mi cuenta y acá estoy. Sobre todo, claro, que ya los que me conocen es que pensaba en el anclaje de hoy. Decían, no es que yo mañana quiero hacer anclaje. Sí o sí. Así que estaba en esa. Entonces celebro doblemente que recuperé la cuenta y que estoy acá y yo puedo hacer el anclaje. Estoy muy contenta. Por más que quizás seamos poquitos, porque es un día típico, no hay problema. Ya le agradezco a los que están acá, que van a ser de red, de sostén. Y bueno, no vamos a dejar su video. ¿Estamos? Así que vamos a ir a meditar. Ya espero un minutito más y vamos. Muy bien. Está todo muy movido. Hoy estaba viendo... Hubo incendios muy fuertes. Acá cerca, en Yacanto. Y mucha gente ha perdido todo. Es impresionante. ¿Cómo se...? Pero todo, han perdido todo. Es increíble. Vi hace un rato un par de noticias, entonces quedé un poco movilizada. No puedo evitar conectar con la fortaleza automáticamente de esa gente. Es impresionante la fortaleza que tienen y también qué desafío, ¿no? Esto de perder todo. La casa. Hay muchas hosterías que hospedaban gente. Así que bueno, de mi parte, mucha de mi energía va a estar dirigida hacia ellos. Bueno, muy bien. Hola, Beatriz. Bueno, vamos a esperar un minutito y empezamos. Vamos a ir directo a hacer el anclaje a meditar. Hoy vamos a conectar con un rayo. Es un hermoso rayo. De color coral. Ubican, pueden visualizar el color coral. Una fusión entre rojo y rosa. Potente rayo. Vamos a ir visualizando eso y vamos a meditar con ese rayo. Bueno, vamos a ir en una posición cómoda. Con la espalda recta. Yo con los hombros míos, los hombros relajados. Si estás acostado o acostada, también procurá que tu espalda esté lo más recta posible. Y vas a cerrar los ojos. Y vas a comenzar a inhalar profundo por la nariz, despacio. Vas a retener el aire. Lo más que puedas. Y vas a ir exhalando, suave, despacio. Despacito. Vas a inhalar profundo. Retienes el aire. Y exhala suave, aflojando los hombros. La mandíbula. El entrecejo. Y a medida que vas inhalando y exhalando, ahora de manera normal. Vas a ir revisando si en tu cuerpo hay alguna tensión. Si las piernas se pueden relajar aún más. Los pies bien apoyados en el piso. Sueltos. Poniendo solo la tensión en la respiración. En ese aire que entra, que sale, suave. La luz. Ad場o. Si. El dateo. La luz. Juan. y vas a visualizarte envuelta, envuelto en un tubo de luz de color coral una fusión de rosa y rojo que te envuelve por completo, girando suave en espiral desde tu coronilla hasta pasando tus pies este rayo coral de profunda vibración de amor te asiste en tu transformación en tu evolución te sostiene vas sellando heridas que aún generan fugas de energía en ti vas fortaleciendo tu campo energético disolviendo tu oscuridad irradiando su luz color coral y así envuelta, envuelta en esta luz vas a percibir como desde tu tercer ojo tu sexto chakra ubicado en tu entrecejo emanas un rayo de luz violeta que comienza a girar en todas las direcciones de manera circular en 360 grados este rayo de luz violeta va a limpiar, va a purificar tu percepción de la realidad te va a equilibrar, te va a liberar de distorsiones de pensamientos limitantes te va a ayudar a ser los conscientes para que desde tu libre albedrío puedas reprogramar tus pensamientos rediseñar rediseñar tus elecciones y continuas visualizando desde tu tercer ojo esta luz violeta como si fuese un faro de luz que ilumina en todas las direcciones es solo y continuas a ver y esta luz violeta comienza a expandirse y a fusionarse con el rayo coral que te envuelve con el rayo coral 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 y comienza a caer sobre ti una llovizna con el rayo coral 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 te asisten te bendice te abrazo un rayo coral con el 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 rayo coral Exhalar, moviendo suave los pies para comenzar a regresar al cuerpo físico, moviendo suave las manos. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojos. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojos. A ver, Florina había puesto un coral total. Bueno, misión cumplida. No se cortó el anclaje. Muy bien. Qué hermosa energía, ¿no? Todavía me da cosita. Qué hermoso, señor. Los ángeles de rayo dorado, qué hermoso. Me gusta mucho cuando no sé por dónde va a ir el anclaje, solo sé una parte. Porque yo me edito un rato antes de hacerlo y sabía que era el rayo coral. En mi caso estaba con dos de mis maestros, Astria y Gabriel, con el rayo coral. Pero después voy sintiendo qué es lo que tengo que hacer y no sabía que iban a venir los ángeles de rayo dorado. Qué hermoso. Qué hermoso. Beatriz Hermosa Anclas. De Flor, sentí un remolino de ángeles dorados bajando y envolviendo a los muchísimos. Sí, totalmente. Fue hermoso. Se sintió muchísimo. Era muy emocionante. Sentía el corazón. Una belleza. Realmente. Qué bendición. Esa llovizna dorada al final eran ángeles. Marcia, qué bueno que estás acá, Marcia. Se sintió hermosa y muy potente. Sí, sí, hermosa. Leti, gracias. Gracias por sumarte. Lo logramos. Incluso pusimos un poquito de música y no se cortó. Muy bien. Recuperé mi cuenta. Amor a los hackers. Así es. Muy bien. Bueno, gracias, gracias, gracias. Este sábado hay taller de pintura intuitiva con el arquetipo de la torre. Bueno, los que quieran información, la escriben. Súper potente. Ya, claro, que arrancamos las sincronías hace un montón de días. La torre realmente representa esas estructuras que construimos, o mentales, o en el externo, que en su momento nos dieron cierta seguridad y se terminan convirtiendo en una cárcel de limitaciones. Por resumirlo. Por resumirlo. En realidad son un montón de cosas. Así que qué oportuno ir a revisar esas torres que construimos para liberarnos y permitirnos ser desde nuestra verdad. De nuestra autenticidad, que es lo que nos permite tener una vida con liviandad. Porque si es en verdad, es liviandad. Así que, bueno, los que quieran, les paso información. El grupo es hermoso. La verdad, es súper, súper, se los recomiendo con el corazón. Bueno, mucho amor. Ahora sí, feliz resto de semana de lo que queda. Nos vemos el lunes mediante Gaia, que es así sea. Y ya. Nada más. Gracias por todo. Gracias. Gracias que recuperé la cuenta. Sobre todo que me posibilita estar acá meditando. Así que gracias, gracias, gracias. Mucho amor. Adiós. « Ve, 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 definitely, etc. Gracias.